Una investigación de historiadores y economistas académicos creó una lista de las personas más ricas de la historia. Al parecer, la mayor dificultad fue convertir la fortuna de esos tiempos, en los que aún no existía la moneda, en una moneda actual. Por otro lado, las personas que fueron las más ricas en su tiempo no tendrían nada relevante cuando se convierte a la métrica actual. Aún así, la lista quedó bastante interesante. Entonces vamos a dar varios saltos en el tiempo y mostrar a los mayores ricos de la historia. Preste atención hasta el final, el último es el más rico de todos. Salomón. La Biblia afirma que el rey Salomón tenía una fortuna que humillaba el patrimonio de cualquier persona que vivió antes que él, lo que lo convertía en el hombre más rico del mundo. Recibía nada menos que 25 toneladas de oro anualmente. Pero eso no incluía los ingresos provenientes de negocios, comercios, ni los tributos anuales que le pagaban todos los reyes y gobernantes de Arabia. El trono del rey Salomón estaba revestido de oro puro y el marfil más raro. Todas las copas y artículos de uso doméstico en el palacio del rey eran también de oro legítimo. Se dice que Salomón fue tan rico que durante los años de su reinado en Jerusalén, su inmensa fortuna causó una devaluación de la plata, que pasó a ser considerada de poco valor y tan común como las rocas. Emperador Shenzong Shenzong fue el emperador absoluto de China en la dinastía Song, durante la cual el país contribuía con el 25% al 30% de la economía mundial. La riqueza del imperio provenía de innovaciones tecnológicas y la recaudación de impuestos, que estaba años por delante de los gobiernos europeos según los expertos. Shenzong vivió entre 1048 y 1085. Crasso, famoso político romano. Marco Licinio Crasso, quien vivió en el último siglo antes de Cristo, es considerado la persona más rica de la historia romana. Su patrimonio personal equivalía a todo el tesoro de Roma. Crasso reconstruyó su fortuna familiar al tomar las propiedades de criminales que él mismo ejecutaba. No hay evidencia, pero se dice que Crasso a veces ejecutaba personas inocentes, simplemente para obtener sus vastas propiedades y riquezas. Crasso también expandió su riqueza con el comercio de esclavos y la compra de barrios enteros de Roma después de incendios a precios drásticamente inferiores al valor de mercado. La historia de Roma lo considera la persona más rica, pero esta afirmación es ampliamente contestada. La mayoría de los expertos modernos cree que la riqueza de Crasso es mucho menor de lo que los historiadores de siglos anteriores presumieron. Aún así, es una de las mayores riquezas de la historia. Emperador Gengis Khan. El temible líder mongol conquistó aproximadamente 19 millones de kilómetros de tierras desde 1206 hasta su muerte en 1227, más que cualquier otro en la historia. Según los historiadores, su imperio se extendió desde China hasta Europa. Fue el imperio contiguo más grande jamás existido en la historia. Sus hordas saqueaban y conquistaban diversas áreas de Eurasia, el territorio que le perteneció y que ahora vale aproximadamente trillones de dólares. Sin embargo, Khan no acumuló la riqueza conquistada para sí, sino que la distribuyó entre sus súbditos. Henry Ford. El empresario e ingeniero automotriz estadounidense Henry Ford conquistó una fortuna con la compañía Ford Motor Company en 1914. Llegó a acumular una fortuna de 199 mil millones de dólares. Formaba parte de la lógica fordista no exigir una cualificación específica de los profesionales que trabajaban en el ensamblaje de automóviles. A través del uso de la rápida línea de montaje en los medios de producción, pudo reducir el precio base de su producto, conquistando así un mercado más amplio. Se enriqueció enormemente en la época y sus mayores ganancias se registran a los 57 años. Ford murió a los 83 años en 1947 con un patrimonio neto cercano a los 200 mil millones de dólares. John D. Rockefeller. John Davison Rockefeller fue un magnate del petróleo estadounidense durante el siglo XIX. Es muy conocido como el hombre más rico de todos los tiempos en Estados Unidos y la persona más rica de la historia moderna. Rockefeller comenzó a invertir en la industria del petróleo en 1863 y 15 años después ya tenía el 90% de la producción de petróleo estadounidense. En 1918 se estima que su fortuna era de 1,5 mil millones de dólares, en aquel entonces equivalente al 2% de la economía de salida de Estados Unidos. En 2014 esa misma parte de la economía corresponde a 341 mil millones de dólares. Jacob Fugger. Jacob Fugger vivió entre 1459 y 1525. Si bien era un sacerdote también tenía una tradición familiar en el comercio y realizó varios negocios con el Vaticano. Además se consolidó como un banquero de renombre en su época. Todo esto hizo que a lo largo de su vida acumulara una fortuna de cientos de miles de millones de dólares. Durante el renacimiento influyó financieramente en el papa y el emperador romano, que eran las figuras más importantes de este periodo histórico. Uno de los grandes legados de Fugger fue la creación de la primera multinacional, siendo uno de los precursores del capitalismo. En esa época las actividades económicas se limitaban a la actividad en el campo y él innovó realizando préstamos y monopolizando el comercio de cobre y plata. Con esto se convirtió en multimillonario y ganó un lugar en nuestra lista. El más rico de todos, Mansa Musa. El rey de Tombuctú generalmente es considerado la persona más rica de toda la historia. La riqueza de Mansa Musa, emperador de Malí, era tan elevada que resultaba incalculable. Después de todo, él dominaba la mayor producción de oro del mundo, el imperio de Malí. Los historiadores afirmaban que esta región, ubicada en África Occidental, tenía una cantidad inmensurable de oro. Se proyecta que el monto superaría los trillones de dólares, todo esto en una época en la que el material tenía una elevada demanda. Muchas de las historias se convirtieron en leyendas. Se dice que su peregrinación a la Meca, por ejemplo, fue tan grande y llena de dinero que causó una crisis financiera en Egipto. Musa partió con una comitiva de 60.000 personas, cada una llevando 1,8 kilos de oro, además de 80 camellos con hasta 126 kilos. En el camino distribuía su oro a los pobres y a las mezquitas, así nunca sería olvidado. El rey fue uno de los mayores productores de oro del mundo en una época en que era extremadamente valioso. Sin duda, la riqueza de estas personas es algo que ni siquiera podemos imaginar. En el pasado especialmente, toda fortuna se reducía a oro y tierras. Si has llegado hasta aquí, aprovecha para ver otros videos y asegúrate de suscribirte para no perderte las próximas producciones del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!